si todo el mundo llora sé tú el que vende los pañuelos esto ya se lo dije si estás en el desierto sé tú quien vendes el agua saber encontrar una oportunidad dentro de las posibles dificultades es un año de renovación un año de reinventarse y de hacer las cosas diferentes es un año para hacer y quien no haga va a quedarse atrás y lo va a pasar mal manifestar para integrar apúntenlo si hace falta bueno agarren su bebida favorita porque vamos a charlar un ratito ya les dije en telegram que este es uno de los vídeos más difíciles que hice hasta ahora y no porque tenga una edición complicada porque ya saben que mis vídeos son bien sencillos sino que es un vídeo difícil porque hay temas muy delicados y complicados de los que hablar pero no se me asusten antes de tiempo estuve mirando la carta base y para el año y la estuve mirando detenidamente y también el hexagrama de que le corresponde al año del dragón de madera según base que me imagino que bueno lo saben pero para la metafísica china entramos en el año nuevo lunar este próximo día 10 de febrero iniciando el que es el año 4722 pero entramos en el nuevo año solar el día 4 de febrero mañana bien como les dije es el año del dragón de madera yang pero qué tal si vemos ese dragón de madera como si fuese un fuego una madera prendidísima y tendríamos dos formas de verlo una madera prendida puede ser como una antorcha enorme que ilumina el camino te orienta hasta una meta o puede ser el inicio de un gran desastre en el bosque esta madera prendida y así es como viene el año del dragón todo va a depender de si eres una persona que sabe ver las oportunidades que ha sabido trabajarse que sabe ver fuera de la caja que es íntegra que entiende que hay un ciclo que hay un flujo y que su vibración su energía es importante mantenerla elevada se vienen cambios recuerdo cuando hice el vídeo para el año de la rata de metal para el 2020 y ya saben lo que pasó en ese año y les decía que el año de la rata de metal venía acompañado de buenas y de malas noticias también las buenas eran que la rata se considera pues un animal asociado a la astucia la inteligencia y las malas eran pues que tiene un vínculo con la muerte mucha gente murió ese año y a día de hoy se sigue arrastrando consecuencias de lo que pasó ese año además era una rata de metal el metal es el elemento que está asociado con los pulmones con las vías respiratorias según la medicina tradicional china en fin la carta base lo estaba dejando caer muy claramente ese año pero a pesar de ese escenario que teníamos encima mucha gente astuta se hizo de oro se enriqueció de una forma desmesurada los más más astutos vieron o crearon la oportunidad el motivo por el cual les estoy nombrando ahora la rata de metal es porque hay una configuración similar este año y se las voy a enseñar esta es la carta base que saqué para el 1 de enero de 2024 el año nuevo gregoriano que es lo que nos va a dar un marco amplio sobre lo que puede ser este año fíjense rata de madera en la hora rata de madera en el mes rata de madera en el día se acuerdan cuando en uno de los vídeos de los hexagramas diarios les hablé de el na yin que les comenté que es la música es la vibración del día la que la vibración realmente que hay pues fíjense en dos cositas la primera es referente a lo que les decía sobre el año de la rata este año tenemos también bastante de esto que dice que es de madera pero su vibración es de metal lo ven madera en el tronco celeste y metal en su na yin va a pasar lo mismo que en el 2020 ojalá lo supiera yo al cien por cien pero aquí hay un sabor a eso una vibración que puede estar indicando situaciones similares una vibración reiterativa que están en tres de los cuatro pilares del destino donde se ven involucrados aspectos tan importantes de la vida desde las metas personales hasta la inversión la salud las relaciones familiares la pareja el trabajo la familia en general pero como son ratas de madera yang incluso diría que la situación en el caso de que se presentase de nuevo iba a ser muy expansiva hay que preocuparse tengo que decirles que cuando le di al botón de calcular puse la fecha le di calcular y vi todo este raterío me quedé asombrada pero entiendan una cosa yo no les cuento todo esto para vivir con miedo sino para que sean inteligentes que se impregnen de la astucia que traen esas ratas de la inteligencia si todo el mundo llora sé tú el que vende los pañuelos esto ya se lo dije si estás en el desierto sé tú quien vendes el agua a eso es a lo que hay que atender saber encontrar una oportunidad dentro de las posibles dificultades y no me estoy refiriendo a hacer negocios que bueno también podría ser sino que más bien me estoy refiriendo a encontrar la manera de mantener tu bienestar de una forma en la que antes no habías pensado una forma en la que ni se te hubiese pasado por la cabeza es un año de renovación un año de reinventarse y de hacer las cosas diferentes por ahí es por donde va esa sintonía bien ahora vamos a ver la carta base con la fecha ya del año del dragón del año nuevo lunar en la web de base y calculator que es la que uso cada día todavía no ha cambiado al año de dragón pero vamos a ver puse la fecha del día 4 porque ya es el año nuevo solar y en realidad ya es ya está esta influencia del dragón pero como ven en la web sigue estando el año del conejo por eso vamos a ir a otra carta para que entiendan mejor todo lo que les quiero contar vamos a la web de master son chan que también tiene una calculadora gratuita muy completa puse la misma fecha que tenía en la web de base y calculator el 4 de febrero si se fijan en el pilar del año aquí sí que muestra ya el dragón pero vamos a volver a la carta base de la web de siempre puse un día más avanzado en el calendario para que podamos ver lo que quiero enseñarles sobre el año miren vamos a fijarnos en el pilar del año ya al principio les dije qué tal si no ven a este dragón como de madera para mí viene con un dragón gemelo y ese gemelo suyo es de fuego no sólo porque la vibración del na yin sea de fuego como ven aquí abajo sino porque también estamos en un período en un cambio de ese período entramos en el período 9 que justamente es fuego ahora estoy hablando del feng shui o feng shui quienes lo practican o conocen el feng shui saben que el período 9 es del despertar del fénix o sea no es casualidad que el na yin de este dragón sea fuego es que trae consigo un período nuevo con cambios a partir del 4 de febrero es decir con el año nuevo solar en la metafísica china es cuando comienza oficialmente el período del shuan kung fei jin aunque es importante aclarar que la energía del 2024 comenzó a influir en eventos y situaciones desde el 7 de diciembre de 2023 es decir aquí ya estaba realmente el dragón pero se empezó se empezó a sentir mucho más fuertemente ya entrando enero y que se lo digan a japón cómo pasó su año nuevo con el terremoto este impacto temprano se debe a esa transición energética mientras un año cambia al siguiente entonces en este año entramos en un nuevo capítulo en el feng shui clásico que va a cambiar las características de las edificaciones construidas antes de esa fecha fíjense lo que ya está construido y habitado tiene que cambiar sigo hablando desde el punto de vista del feng shui habrá que hacer ajustes si lo que quieres es preservar aspectos importantes de tu vida como la salud la armonía familiar tu profesión tu riqueza etcétera esto es lo que dice la metafísica china es un nuevo período que aunque oficialmente empiece el día 4 ya lo hemos estado viendo desde antes además el buey que es el mes de oro ya vino con ese 9 encima entienden ven mejor ahora porque les decía que el dragón ya estaba aquí desde antes de que llegase el año nuevo lunar en realidad ya puso la patita muy fuertemente desde los finales del 2023 y referente al dragón de madera que viene con un gemelo de fuego tengo que decirles que esta información es una deducción que hice interpretando todo el marco este que tenemos encima no creo que sea algo que escuchen demasiado en otros lugares por eso quiero dejar claro que es mi interpretación de cómo se viene todo cada ciclo tiene tres períodos distintos y son períodos de 20 años que dan un total de 9 periodos no se líen mucho con esto quédense con que empezamos un período nuevo el período 9 de 20 años son ciclos en una espiral que es infinita el período 9 está comandado por la estrella 9 púrpura y está asociada al elemento fuego al trigrama lee dirección sur el trigrama lee es el del fuego es el de la luz lo vimos en varios hexagramas de la semana pasada es un trigrama con dos trazos yang en el medio y un trazo yin se lo dejaré por aquí y es la representación del fuego dentro el fuego está vacío tiene yin el fuego necesita una sustancia dentro para que pueda existir de ahí el yin en medio la estrella 9 púrpura representa básicamente lo que representa el trigrama es ascendente es lo el brillo lo visible la iluminación es el pensamiento es la espiritualidad el auto cultivo también es la fama la innovación es el avance y va a haber un papel muy importante durante todo este período referente a la mujer en este año sobre todo representa a la hija del medio a la mujer adulta le guste o no esto se va a ver incrementado este año este papel de la mujer hablamos del feminismo del transgénero incluso hablamos de la ubicación en el papel que tiene la mujer hablamos de la feminidad de la salud femenina etcétera todo esto va a tener un papel muy importante pero aparte de eso la estrella 9 es también el corazón y los ojos fíjense aquí les meto un poco de medicina tradicional china fíjense que los ojos también son un campo del elemento de la madera la vista no la energía del hígado el hígado tiene una energía muy particular llamada jun en concreto se conoce como un tipo de espíritu así como se llama cuando despertamos el jun sube del hígado hasta los ojos y cuando vamos a dormir debería bajar de nuevo al hígado si ese jun no baja es cuando nos cuesta dormir cuando los ojos difícilmente se pueden quedar cerrados tenemos insomnio etcétera y el dragón que tenemos es un dragón de madera en la madera rige todo esto la energía del hígado entre otras cosas esto si lo miramos desde un punto de vista no tan literal sino metafórico puede ser una ventaja o un inconveniente como todo lo que vamos a ir viendo con este dragón o nos costará ver según qué cosa o lo enfocaremos en poder conseguir una visión clara lo que es cierto es que igual igual que estás ahora con mucha probabilidad no no vayas a estar se vienen cambios ya se los dije antes y depende de ti que tú quieras sintonizar te con esa claridad de visión o no depende de ti que tú quieras ir con una energía de enfado o de ira o aprovechar y transmutarla en algo positivo en algo que sea productivo la ira es una emoción que está relacionada con la energía del hígado como hacemos eso como aprovechar todo esto no pues por ejemplo si sabes que el papel de la mujer va a ser muy importante durante este año y tú tienes un negocio pues ofrece servicios ofrece soluciones a las mujeres porque es algo que va a hacer falta aporta si tú das recibe es una ley intempinable si tú plantas una semilla y la cuidas como se merece ahí te aflora un fruto entienden y mientras ayuda en una necesidad que va a estar emergente durante el año y tú al ser noble también te beneficia nos lo está diciendo el ichín además preparación preparación y más preparación lo hemos estado viendo nobleza y no apartarse del camino correcto este período 9 es el despertar del fénix de fuego vamos a estar bajo toda su influencia además ya lo vieron en basi el na yin es fuego realmente es un dragón de madera pero que vibra como fuego y eso es muy interesante la estrella 9 la de este período que tenemos ya encima se asocia con ese ave fénix que en la mitología china es símbolo de buena fortuna también es longevidad es un símbolo de la elegancia de la belleza y dentro de esta mitología lo consideran un mensajero de los dioses y cuando aparece es porque llegan cambios importantes también se considera que es el nacimiento de líderes con virtudes todos los aspectos gobernados por la estrella 9 púrpura van a ser bastante prominentes ya vimos lo que significa el trigrama lee el brillo lo visible al mundo y este va a ser un período donde mucha gente busque la fama o tener más visibilidad ser famoso va a tener como más relevancia todavía las personas van a querer como destacarse y no estoy hablando de una fama a nivel de estrella de rock influencer salir en la tele etcétera estoy hablando del pueblo medio este tema de la fama podría indicar un cambio en positivo en la mentalidad en las personas pueden que estén mucho más enfocadas en en cultivarse en mejorar en aquello que desempeñan en cree en crecer profesionalmente querrán elevarse espiritualmente serán más proactivas más extrovertidas querrán tener como una mayor visibilidad en su trabajo también o entre sus amistades entre sus familiares entre sus redes siempre y cuando se acoplen como este flujo de la energía de la estrella 9 está muy disponible este tipo de energía díganme cuántos de ustedes no están sintiendo eso ya quiero mejorar mi inglés voy a ponerme las pilas con lo que como tengo que ocuparme más de mi salud este año voy a dejar de fumar quiero apuntarme a un curso de equis de lo que sea que estén pensando porque me va a venir bien a mi carrera quiero aprender a usar la inteligencia artificial voy a emprender en mi propio negocio etcétera no esa es como la energía de esta estrella 9 junto con el dragón de madera que viene en realidad como fuego se quiere mejorar en algo ser bueno en algo ser el mejor en algo es un año para hacer y quien no haga va a quedarse atrás y lo va a pasar mal este año no es para pararse y reflexionar es un año para destacar en tu campo para llevar a cabo tu misión la tarea de reflexionar esta ya la tuvimos con el conejo de agua y quiero que entiendan esto el 2023 fue una preparación para lo que está llegando y si no cultivaste tu espíritu tu cuerpo y tu mente durante el 2023 más te vale que te enfoques y te pongas las pilas tienes que hacerte aquí ahora una pregunta importante sabes cuáles son tus rasgos de carácter es decir eres una persona fuerte eres una persona proactiva decidida eres noble valerosa eres honesta eres una persona perseverante si no lo eres eres capaz de cultivar los rasgos que te hacen falta para crecer y prosperar eres capaz de alinear te con ese fénix de fuego en este periodo con el dragón de fuego gemelo ese que tenemos con el dragón de madera del año eres capaz de hacer lo que necesites para salir de tu burbujita y sublimar te con volverte mejor en el momento en el que comienzas a invertir tu tiempo a mirar dentro de ti en tomarte el tiempo que necesitas para averiguar entender primero quién eres de verdad qué es lo que te hace ser quién eres ser tú y no me refiero a lo que haces lo que estudias si eres médico si eres taxista cuál es tu título cuál es tu etiqueta sino me refiero a quién eres realmente cuáles son qué valores mantienes dentro de ti cuando inviertes ese tiempo en ti a hacerte las preguntas correctas sobre ti mismo a encontrar tus debilidades a buscar métodos para fortalecer la mente fortalecer el cuerpo todo eso son herramientas las más útiles y valerosas las más valiosas si vemos cómo está el mundo ahora mismo pues es facilísimo que nos dé miedo que no tengamos esperanza que perdamos la perspectiva que nos perdamos pero estamos en un ciclo de la vida ahora mismo donde si eres un poco consciente puedes sentir que algo está cambiando y lo llevamos viendo pero qué pasa hay personas que no están dispuestas a adaptarse al cambio de bienes o no son lo suficientemente fuertes o no saben cómo hacer para ir al ritmo a la frecuencia del cambio y va a haber una separación que creo que se va a dar de forma totalmente natural donde se verá una separación de los que no saben o no son capaces de ver leer las señales darse cuenta de esa con esa visión clara que nos dice el trigrama lee la luz la claridad el fuego de ese periodo 9 se verá una separación de esa gente de los que pueden adaptarse a los cambios que este mundo nos está dando ya y avanzarán a otro mundo diferente a otro ciclo que cambiará la humanidad y quienes no están dispuestos al cambio y cuando digo dispuestos también me estoy refiriendo a preparados o no son capaces de adaptarse a los cambios que van a venir se quedarán fuera de esto y te puedes preguntar qué hago para ser más fuerte entrena practica qué hago yo para saber cómo adaptarme al cambio averígual o aprende es un año para hacer ya se lo dije no para estar parados y quietos no hay un salvador sino tú mismo debes tener en cuenta que el dragón va a estar a tu lado todo el año no para quemarte vivo sino para ayudarte a tomar acción a hacer los cambios que necesitas hacer a tambalear y modificar estructuras que no te sirven a darte esa disponibilidad de superar dificultades de elevarte de revelarte con todo tu ser mostrarte con todo tu ser toda esa energía va a estar disponible ahí y tú la puedes tomar o no y va a ser muy bueno tener cerca a las antiguas enseñanzas de esos viejos maestros que nos hacen recordar las cosas más importantes tener compasión ser mejores personas es una temporada de fuego donde tú puedes crear ese fuego dirigirlo para transformar o dejar que te queme la energía está ahí pero lo que digamos marca la gran diferencia es cuál es la base cuáles son los cimientos en la que usas ese fuego si tu base no está fundamentada en valores o virtudes ese fuego se va a ir en una dirección muy destructiva la fuerza de este año es la misma para todos pero los valores los principios sí que son diferentes con esto en mente también podemos esperar grandes avances tecnológicos incluso farmacéuticos porque es la energía de este año es evidente que habrá un repunte en la industria que esté gobernada por el fuego como por ejemplo la energía la electrónica la inteligencia artificial también todo lo relacionado con el ámbito de la belleza el entretenimiento la fotografía relaciones públicas etcétera si quieres emprender las industrias del fuego son las que te van a hacer pues ganar más dinero esto es así y como esta energía fuego estará muy disponible todo lo que se ve todo lo externo va a ser muy importante nos guste o no por lo tanto si no practicas el feng shui feng shui en tu casa o en tu trabajo en la oficina es hora de empezar a hacerlo porque esa energía irá desde el exterior impregnando por capas hasta el interior es así quiero enseñarles una cosa miren la carta base van a alucinar los que tengan conocimiento sobre los cinco elementos o los cinco movimientos de la metafísica china por favor fíjense en esto tan significativo miren por favor a los troncos celestes de esta carta madera fuego tierra metal no les recuerda nada es justo el ciclo de generación en la medicina tradicional china o en su metafísica y mírenla aquí también en la carta de master shong shang madera yang fuego yang tierra yang y metal yang esto es algo fuera de la norma tenemos el año esta formación de cada uno de los elementos según el predecesor la madera alimenta el fuego el fuego con sus cenizas produce la tierra la tierra alberga los minerales del metal los minerales alimentan al agua y finalmente pues el agua da vida a la madera retornando al punto de origen es decir el elemento de agua va a ser muy importante este año esto es una cosa que llevo viendo y me parece alucinante de hecho también se lo vi decir a master paola y me imagino que yo ya también lo habrá comentado si ella incluso lo ha dicho es decir que cuando les dije que lo externo iba a ser muy relevante este año porque iba a impregnar hacia lo interior es que se ve claramente incluso en la carta base del año vamos desde lo más exterior generando lo más profundo el pilar del año representa tus amigos tu círculo social son tus redes sociales tu apariencia cómo te ven los demás el pilar del mes es representaría tu trabajo cómo lo desempeña tu carrera también son tus padres el pilar del día representa tu pareja tu ideología tus sentimientos te representan a ti también a tu salud y finalmente el pilar de la hora son tus metas tus inversiones son tus hijos son tus sueños esperanzas es con lo que tú digamos contribuyes al mundo lo que tú verdaderamente das y ofreces al mundo o está a cargo de ti como tus hijos tus empleados subordinados etcétera entienden la profundidad que tiene el ciclo de generación que se dé de esta forma desde el año hasta el día uno va a generar al otro por eso es importante el Feng Shui en este año quiere decir eso que va a ser un año donde domine la superficialidad no tiene por qué puede ser un año donde entiendas que debes mantener un orden sano en tu vida en tus relaciones sociales limpiar hacer brillar tus redes sociales y no me refiero a instagram y demás que bueno que también porque eso cuenta dentro del periodo este 9 todo lo tecnológico sobre todo si tienes un negocio y quieres visibilidad pero en las redes personales las redes físicas tendrán su importancia tendrán que estar bien iluminada tu apariencia que sea limpia que sea clara bella volverá no como este sentido de tratar de mejorar de tratar de rodearte de personas brillantes de gente de la que tú puedas aprender mostrarte como una persona limpia y clara no sólo en el ámbito físico sino también en un aspecto ético y moral tal y como refleja refleja el trigrama lee una persona solar a mí me gusta estar en sitios donde yo sea la más mediocre así es como aprendo así es como mejor rodearme de personas con una visión clara de lo que importa en la vida y que saben qué hacer para conseguir lo que necesitan convertirte tú en una persona así a partir de ahí pues entonces tu trabajo mejorará tu relación con tu familia mejorará tu relación con tu pareja o contigo mismo mejorará tu salud mejorará y por tanto tus metas serán alcanzables ven el sentido del orden en el que va ven el ciclo de esa generación tan definido como lo estoy viendo yo es que es muy revelador esto si no lo si no intentamos ir como en contra de esa corriente de este flujo las cosas saldrán mejor hay que manifestar para integrar y esa es la idea que me vino a la cabeza cuando vi la carta del año manifestar para integrar apúntenlo si hace falta y ahora quería comentarles algo sobre la posible situación mundial como les digo yo veo este dragón como un hermano que viene con un hermano gemelo de fuego y no vi comentar esto entre la gente que yo suelo escuchar sobre metafísica pero sí que hace unos días entré en la web de master zoom que es reconocido está en malasia y él dice que efectivamente este no será sólo un año de dragón de madera él lo llama de trueno con una presencia de fuego también importante si alguien quiere buscarlo en su web es master zoom puntocom así que me pareció muy interesante ponerme a leer toda su perspectiva porque es que justo coincide con muchas cosas que yo veo o sea que yo interpreto aunque master zoom tiene pues mucha más trayectoria que yo obviamente y más experiencia pero eso me como que reconfirmó mi criterio él tiene una forma muy peculiar de decirlo porque hasta habla de una en una de sus publicaciones que tiene allí en el blog del del dominio de un poder satánico les recomiendo que si les interesa este tema entren en su web y lo miren allí es un blog un poco caótico para mi gusto pero bueno tiene cosas muy interesantes y la cuestión es que tanto master zoom como yo pues compartimos la misma visión o bastante similar referente a la situación mundial hemos visto la carta base desde un ángulo diferente para entender mejor el significado de este dragón en el 2024 la idea de mirar desde varios ángulos es justamente pues para acercarnos a la verdad como dice también master zoom la madera sabemos que simboliza el número uno desde todos los troncos celestes ahí empieza todo desde la madera entonces en el 2024 la madera podría representar a eeuu como la superpotencia número uno el dragón está relacionado con el sureste pero pero desde una perspectiva occidental al sureste de europa nos encontramos con oriente medio y oriente medio se convierte en el foco para 2024 no voy a entrar en temas de política ni geopolítica porque ya llevamos mucho rato hablando pero lo que se va a ver seguramente es un énfasis en mantener el dominio del dólar en el petróleo es decir el petrodólar y el equilibrio global en ese en ese poder eeuu va a batallar por mantenerse en ese primer puesto y tengo que decirles que se puede ver una configuración muy parecida muy similar a en la que hay en la primera guerra mundial y en este año está así también se pueden ver muchas cosas en ese sentido en un mundo ideal los países aprenderían que entrar en batalla no es el camino adecuado que energéticamente esa energía está ahí pero que justamente está ahí para trascenderla y evitar catástrofes los ciclos de 60 años tienen mucha importancia en la metafísica china y si miramos y analizamos desde 1964 justo 60 años atrás lo que necesitas entender es que los análisis de el 64 y 2024 tienen mucho en común especialmente en términos del pilar del mes y el pilar de la hora la rata de madera marca como este inicio y también el fin es el punto de partida y el de cierre dicho de otra manera es el todo y la nada el alfa y el omega por lo tanto aunque estemos hablando de un periodo de 20 años marcado por este cambio de la estrella 9 púrpura a mí esto me indica un cierre y un comienzo de otros 60 años dentro de estos ciclos tal vez si me escucha algún experto en metafísica se lleve las manos a la cabeza pero es una lectura que hago porque los tiempos en los que estamos no tienen precedentes y es algo que veo claramente lo particular de este 2024 es que esta configuración de rata de madera que se repite tanto en el pilar del mes como en el pilar del día es algo que solo sucede una vez cada 300 años marcando el término de tres siglos de predominio occidental va a haber un cambio muy grande es lo que yo interpreto no sé cómo se están quedando con toda esta información por eso les decía que este vídeo es uno de los más complicados que hice hasta ahora porque dediqué muchas horas a comparar y a leer diferentes cartas durante los últimos 60 años la influencia mundial ha girado en torno al petróleo y al dólar con los patrones que empezaron en 1964 y se han mantenido hasta el 2024 pues es lógico pensar que el foco cambiará del hemisferio oriental a partir del 2024 europa y rusia son claves en este nuevo enfoque mientras que eeuu australia nueva zelanda pueden quedar fuera como de esta esfera pero este cambio global corre el riesgo de ser interrumpido por el peligro de las armas nucleares el periodo 9 se trata también de radiación armas nucleares armas fuego significa eso que entraremos en una guerra mundial no les voy a mentir sobre lo que interpreto veo posibilidades pero creo que justamente están ahí como humanidad para no entrar al trapo y convertirnos en algo mejor como les dije este dragón viene a cambiar patrones viene a modificar cosas importantes pero para que se dé un cambio pues también hay que romper ciertas estructuras y esto da siempre situaciones incómodas pero tal vez necesaria porque fíjense este dragón viene con una serie de factores y esto es muy importante es un dragón de trueno como dice master sun un dragón con este fuego que representaría el bloque occidental que está liderado por eeuu pero también es un dragón de agua ya lo vimos en esta generación de los elementos que vendrá a ser el bloque no occidental que estaría compuesto más también por rusia por china por países musulmanes también nos va a hablar de ese reservorio de agua de la cadena de suministro esencial del agua y de los alimentos cosa que en realidad ya estamos viendo no es miren las protestas en francia miren en alemania y ahora también van a comenzar en españa esta misma semana habla también de las rutas del agua que vendría a ser el mar rojo el mar mediterráneo el mar de china meridional el estrecho de taiwán estrecho de malaca etcétera habla también de llovizna en un sentido no literal estaríamos hablando entonces de armas con inteligencia artificial drones misiles el ártico también rusia tendrían un papel importante ahí y luego está también el factor de las flores y las hierbas es decir esa madera donde entraría en juego la alimentación la agricultura pero también la industria futurista incluso nos habla de terremotos volcanes desastres naturales en general es decir de todo puede pasar de todo porque la configuración que existe este año es realmente peculiar en la carta están involucradas todas las ramas terrestres una genera la otra están todos los animales los 12 animales en la carta de este año aunque no los veamos están ahí escondidos y esto lo explica súper bien master paola yo les recomiendo que pasen por su canal que cuando lo dijo no me había dado cuenta y es otra peculiaridad más que esto no suele suceder es decir una serie de personas hemos estado viendo cada una por nuestro lado dentro de la carta base para este 2024 que este será un año muy peculiar un año complicado en todos los niveles de la escala mundial lo podemos llevar a la escala personal y ver también cómo interactúa en nuestra carta con el año pero bueno también estamos viendo que hay muchas oportunidades para quien esté dispuesto a hacer cambios para quien no vaya a quedarse estático mirando los acontecimientos para quien quiera aprender a mejorar y a prosperar para quien no se bloquee por el miedo para quien quiera ir junto al dragón y conquistarse a sí mismo yo siento que este va a ser un año de mucho poder pero no lo siento con una mala vibra en mi motor interno y ponerme a trabajar en la mejora en ver las dificultades que están viniendo que no son más que para aprender a hacer las cosas de otra manera en la que no sólo me beneficio yo sino también los demás y para acabar porque este vídeo ya sabía yo que iba a ser largo el hexagrama del año del dragón de madera yang es el hexagrama 38 que está formado por el trigrama de fuego el trigrama li justo el mismo que el del periodo 9 en el que estamos y el trigrama de abajo es el lago lo sereno el nombre del hexagrama de 38 es el antagonismo o la oposición y saben lo que dice el dictamen pues miren en una sola frase dice el antagonismo en cosas pequeñas ventura qué quiere decir esto bueno decirles que se llama oposición antagonismo pero también hay quien lo traduce como malentendido esto deriva de las tendencias opuestas del del trigrama primario el fuego que tiene tendencia a subir y el lago se mueve hacia abajo van como en sentido contrario está claro que son dos trigramas que están en oposición o en contradicción puede haber una oposición entre tú y tu entorno entre tú y una persona concreta o un conflicto de tendencias opuestas dentro de ti etc los proyectos importantes van a tener tendencia a fracasar durante este año habrá dificultades la mayor parte de tus expectativas podrían no cumplirse empresas conjuntas cooperación que sea fructífera etc no puede ir muy bien es decir es un año donde posiblemente muchas empresas pequeñas o comercios pequeños puedan cerrar definitivamente hay una energía disponible de que se den discusiones peleas, hacer daño a alguien de que rechacen tus sugerencias porque sospechan de ti de que ese rechazo sea sin razón lógica etc puede que estés pensando que esto es catastrófico para nada positivo pero yo no lo veo así si sabemos que esta es la energía en la que puede mutar todo ya tenemos una herramienta muy buena para mejorar y si nos caemos este año es porque no hemos sido lo suficientemente fuertes si el ambiente está crispado pues que vas a hacer con tu leña vas a echarla al fuego o vas a con esa misma leña te vas a poner a construir un puente que una, que facilite el camino de acceso hasta el otro lado recuerda lo que te decía sobre cómo utilizar la energía del fuego todo depende de tus fundamentos, de tus bases además este hexagrama es mucho más favorable en relación con realizaciones de metas que sean un poco menores recuerda que la energía circula desde lo exterior hasta lo interior por lo tanto pues un sabio consejo aquí sería ser moderado ser modesto, evitar planes demasiado ambiciosos que te pongan en un riesgo serio hay que dirigir la mayor parte de nuestra energía hacia la consolidación de la posición actual que tenemos en el fortalecimiento de estas amistades del círculo social donde nos movemos fortalecerlo, ampliarlo si alguien está oponiéndose a ti y esto es importante para ti porque le das importancia a estas cosas porque por ejemplo pues no entiendes a la otra persona pues puede haber una tendencia hacia la alienación tanto en ti como en esa persona es decir que te sientes desvinculado aislado hacia esa persona esto no es especialmente bonito sobre todo si tenías una relación cercana con esa persona pero ten presente que se pueden hacer las cosas bien sin culpar a la otra persona y como llevamos viendo durante todos estos 23 días ya con hoy, con los hexagramas diarios de Li Qin continuar en el camino de la corrección con dignidad basándonos en la creencia de que la verdad interior lentamente se funde penetra en la armadura esa del ego tanto nuestra como de esa persona con la que podemos tener una oposición y bueno ya les dije que estaba viendo como una especie de preparación importante cada día y esta vez estaba como mucho más claro en el Li Qin y los hexagramas y ahora creo que se entiende mejor con qué precisión y para qué nos estamos preparando para la gran, enorme y fabulosa transformación energética que está ya aquí para la llegada del Fénix de fuego para un dragón que no viene solo y con el que debemos aprender a caminar bueno no, caminar no, a volar porque se trata de hacer las cosas de un modo diferente a como lo estábamos haciendo hasta ahora y así poder ir junto al dragón porque como siempre les digo las energías el año la información de los hexagramas en realidad no es que nos estén trayendo algo esas cosas son las que son ni buenas ni malas y somos nosotros quienes tenemos la capacidad de volverlas en nuestra contra o aprovechar todos esos puntos fuertes e interesantes que encontremos así que reinventemos el futuro que estará marcado en los próximos años venideros porque el dragón vino para quedarse por más tiempo porque después del 2024 cada animal que venga cada rama terrestre tendrá un aroma, un sabor a ese dragón durante mucho tiempo entonces te doy la bienvenida al año del dragón de madera yang vamos 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 vamos